Para esta ocasión se me ocurrió realizar este ejercicio comprobación simplemente de un elemento dentro de la lista en relación al video que vimos en la casa anterior sobre cómo podemos obtener justamente el índice del elemento del array. Así que bueno, vamos a ello. Primeramente importamos la librería array, el módulo array como array. Si no hay ningún problema, esto debería haber renderizado rápidamente como lo viste ahí en pantalla. Después vamos a declarar un array nuevamente. Podríamos copiar el array que ya tenemos para no adquirir nuevamente todo. Lo pegamos ahí, perfecto. Y ahora la lógica para comprobar si el elemento existe o no existe en la lista lógicamente vamos a tener que utilizar la función que ya vimos que es index. Pero vamos a tener que establecer una estructura de control una estructura que nos indique si el elemento que nosotros queremos comprobar está o no está en la misma. Entonces para eso la estructura más básica de control que existe es el if, el famoso if. Vamos a implementarlo con un else. Se me ha ocurrido poder implementarlo con un else porque en caso de que no exista va a tener que hacer otra cosa. Si existe, hace lo que nosotros queremos que haga. O sea, que nos dé el índice de ese elemento. Y si no existe, que no nos dé el índice de ese elemento. Que nos diga, por ejemplo, un mensaje, no sé, no existe el elemento. Podría ser. Bueno, entonces para eso yo voy a declarar una variable. Le voy a llamar elemento deseado. Y esta va a ser una variable en la cual vas a ingresar cuál es el elemento que querés comprobar. Si existe o no existe. Por ejemplo, no sé, acá son todos números enteros. Vamos a probar con el 400. Acá no veo que esté el número 400. Así que escribimos 400. Yo lo escribo acá para modularizar un poco más el programa. Porque lo podrías escribir dentro del if o dentro de la parte lógica. Pero cuanto más cosas distribuidas tengas, mucho mejor va a ser el programa. Y no tan compacto. Entonces, el elemento deseado sería 400 en este caso. Y vamos a comprobar justamente eso. Si el elemento deseado, que es esta variable. Tiene ese valor in. Por ejemplo, a raíz 01. Estamos trabajando con raíz 01. Entonces, queremos que haga tal cosa. Por ejemplo, que no se imprime en pantalla. El elemento deseado existe dentro del array. Perfecto. ¿Qué pasa si no tenemos ese elemento dentro del array? Claro, porque lo tenemos. Bien, y si no lo tenemos, ¿qué sucede? Vamos a realizar eso, esa lógica. Entonces, si no lo tiene, va a imprimir otro mensaje. Que diga, por ejemplo, el elemento deseado no existe dentro del array. Bien, perfecto. Si esto lo imprimimos, shift enter, vamos a ver que justamente es lógico, ¿sí? El elemento deseado no existe porque acá la comprobación del if no se marca justamente que ese elemento no pertenece al conjunto numérico de este array. Si, por ejemplo, le decimos, no sé, 600, tampoco veo el número 600 ahí, shift enter, vas a ver que nos dice que tampoco existe. Ahora, ¿qué pasa si le decimos que queremos el 12? Queremos comprobar si existe el elemento 12. Si colocamos el 12 y damos shift enter, vas a ver que te dice que el elemento existe dentro del array. O sea que hasta el momento está funcionando de forma correcta. Vamos a hacer dos pruebas más, por ejemplo, el número 4, ahí como verás. Perfecto, existe, funciona de forma correcta. Y el último podríamos hacer 67. Shift enter, existe de forma correcta. Esto es una simple estructura de control que lo que hace es comprobar elemento a elemento si es que existe o no existe el número que estamos ingresando. Bien, hasta el momento es perfecto. Pero fíjate que el enunciado, ¿sí? El enunciado que yo creé dice eficientizar el programa mediante una función. Claro, esto está todo perfecto, pero hoy en día los programas no trabajan de esta forma, ¿sí? Todo el software que se crea actualmente trabaja a través de funciones. Y en el antiguo también, pero bueno, es una forma de presentarte más o menos como es la programación. Pero todo el software trabaja por funciones. Así que a partir de este video vamos a centrarnos en lo que son solamente funciones, ¿sí? Todo el desarrollo del software que vayamos haciendo, el testeo, las pruebas unitarias, los mock, todas esas cosas, va a ser a través de funciones. Así que bueno, para eso vamos a crear una función. La función en Python, si la sabes, perfecto. Y si no, es def. ¿Sí? El nombre reservado para función es def. Entonces vamos a crear una función. Yo le voy a poner, no sé, comprobar elemento. Y vamos a tener que pasarle un parámetro. A mí se me ocurre el parámetro para que sea más funcional la función, porque si no, no tendría sentido. Que sea el parámetro, el elemento deseado. ¿Sí? Se le pasa a la función ese elemento, ese número, ese valor. Y hace toda la comprobación que tiene internamente esta lógica. Así que para eso, comprobar el elemento, le pasamos un nombre variable. Por ejemplo, se me ocurre input. Ojo que input es una palabra reservada, ¿sí? Es una función dentro de Python. Para que nos salte un cuadrito acá en la salida de la consola y podamos ingresar algo. ¿Sí? En este caso yo voy a llamarle una variable, simplemente eso. Input elemento deseado. Perfecto. Y dentro de la función vamos a declarar otra variable que yo le voy a llamar elemento deseado. Y esta, a su vez, va a ser igual a qué? A la entrada que se le pase. ¿Sí? Vos me vas a decir ahora, pero para, 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 para. Estás escribiendo dos variables en vez de escribir una. ¿No sería más conveniente escribir una sola? Sí, sería conveniente. Pero cuando vos tenés programas más grandes, es mucho mejor la entrada, ¿sí? La entrada del parámetro declararla internamente en variables. Porque esas variables por ahí pueden ser más acotadas. Si vos sos un programador, específicamente algún lenguaje de programación, en el cual se sigue alguna sintaxis, puede ser que el elemento deseado se abre, por ejemplo, elem. Y el nombre de la entrada de esta variable va a ser diferente a este nombre. ¿Sí? Vos internamente, como desarrollador de esta función, te vas a abocar a este nombre variable. Pero una persona que no esté desarrollando con vos este código, o que le pases el código para que después lo vea, va a ser mucho más rápido identificar para qué sirve esto y cómo se implementa. Así que, por eso se coloca. Acá lo borré. Input elemento deseado. Bien, excelente. Entonces vamos a tener que copiar indefectiblemente toda la lógica que tenemos acá. Ah, porque hace exactamente lo mismo. Por el momento podríamos implementar otra estructura de control, pero vamos a implementar con if. Mucho más fácil. Así que, si es que esto funciona, como debe funcionar, no debería arrojar ningún error. En este caso, cuando la llamemos a la función. Bueno, shift enter. Fíjate que acá sí tuvimos un error. Y nos dice que, está bien, tema de indentación. Fíjate que tienes que tener una indentación, un espacio, una tabulación, una sangría, para lo que sería esta línea, porque está dentro del if. Entonces, para eso, tap. Simplemente eso. Shift enter. Bien, excelente. Vamos a llamarle nuestra función, comprobar el elemento. Y vamos a pasarle entre sus argumentos, mejor dicho, entre sus paréntesis, cuál es el parámetro que nosotros queremos ingresar. Cuál es el elemento que nosotros queremos verificar si existe o no existe dentro del array. En este caso, podríamos probar con 67. Sabemos que 67 está. Y sabemos que también probamos la lógica de nuestro algoritmo. Y nos dio que el elemento deseado existe dentro del array. Entonces, le pasamos el número 67. Si esto lo ejecutamos, shift enter, vas a ver que funciona de forma correcta. El elemento deseado existe dentro del array. ¿Qué pasa si nosotros le pasamos otro número? Shift enter. Vas a ver que te dice que el elemento no existe dentro del array. Y eso es correcto, ya que el elemento no existe, indefectiblemente, dentro del array. Bueno, eso fue una forma sencilla de poder crear una función. Y poder llamar a esa función a través de este nombre. Por eso son funciones. La lógica de una función en un programa es poder invocarla, poder llamarla en diferentes partes de nuestro código sin necesidad de estar creando constantemente partes del código dentro de nuestro programa. Porque esto no es una función. Y si querés implementarla en diferentes partes del programa, tenés que copiar y pegar exactamente todo este algoritmo. Entonces una vez que ya tenés definida, la función ya establecida, ya desarrollada, la podés llamar a donde vos quieras dentro del programa.